Hola a todos, bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Andy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas riquísimas enfrijoladas con salsa de guajillo, espero que les guste. Recuerden la lista de ingredientes está en la descripción de este vídeo y también la encuentran en mi blog donde pueden imprimir la receta completa. Empecemos. Los frijoles solamente los cocí en bastante agua con media cebolla, dos dientes de ajo y una hojita de laurel. También les agregué bastante sal y los cocí solamente hasta que estén blanditos. Esto toma aproximadamente una hora y media más o menos. Para hacer la salsa de los guajillos le vamos a quitar el rabo a los chiles y también les van a quitar un poquito de las semillas. Los pueden cortar por la mitad para quitarle las semillas. Vamos a cocer los chiles en agua hirviendo por 10 minutos o hasta que estén blanditos. Ya que estén blanditos los van a colocar en la licuadora. A la licuadora también le van a agregar un diente de ajo, una cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de cominos molidos. Le agregan también media taza de agua y van a licuar esto hasta que tengan una salsa suave. Ya que esté lista la reservan por un momento. Ya que los frijoles estén blanditos también los vamos a moler y solamente les agregué un poquito más de agua. Aproximadamente una taza más de agua. Los vamos a moler a velocidad alta hasta que nos queden bien molidos y les deben de quedar con una consistencia muy suave. Ya que estén listos así es como se ven. Como pueden ver están muy bien molidos. Ahora vamos a guisar los frijoles en un poquito de aceite o en un poquito de manteca de cerdo y los vamos a guisar a fuego bajo. Así que en el sartén voy a agregarle un poquito del aceite. Después le vamos a agregar los frijoles molidos y también sobre los frijoles le vamos a agregar la salsa roja. Y la salsa la estoy colando para que no me quede con pellejos de los chiles. Ya que le hayan agregado la salsa a los frijoles mezclan todo muy bien para que todo se combine. Después prueben el sabor. Le agregan más sal si lo creen necesario y también si les quedó muy espeso pueden agregarle también un poco más de agua. Van a cocinar esto a fuego bajo hasta que los frijoles hiervan y al hervir los frijoles se van a poner un poquito espesos. Así que si en estos momentos la mezcla de los frijoles ya está un poquito espesa les recomiendo que de una vez le agreguen un poquito más de agua porque al hervirlos se les va a espesar un poquito más. Entonces los van a hervir a fuego bajo. Mientras los frijoles hierven ahora vamos a calentar las tortillas y las van a calentar en un poquito de aceite para que agarren un poquito más de textura pero no quieren que se doren completamente. Yo las calenté en un chorrito de aceite por aproximadamente unos 15 o 20 segundos de cada lado. Ya que estén bien calientes las retiran del aceite y continúan repitiendo este paso hasta que tengan todas las tortillas ya calientes. Ya que estén listas las reservan por un momento. Y así es como se ven los frijoles ya que están hirviendo. Como pueden ver ya están un poquito más espesos. Ya están perfectos. Ahora los vamos a retirar del fuego. Y aquí ya tengo todos los ingredientes listos para terminar de hacerlas enfrijoladas. Las tortillas ya están calientes, la salsa de los frijoles ya está lista y el pollo también ya está listo y deshebrado. Vamos a tomar una de las tortillas y la vamos a remojar en la salsa de los frijoles. Como pueden ver solamente la estoy remojando muy rápido por un lado y después por el otro. Después transferimos la tortilla a un plato y sobre la tortilla justo al centro le vamos a agregar un poquito del pollo deshebrado. Pueden agregar tanto pollo como ustedes gusten. Después doblan la tortilla por la mitad para que nos quede un taco o la pueden enrollar si lo prefieren. Colocan la enfrijolada en una charola o en un plato para hornearlas. Continúan repitiendo este paso hasta que tengan todas las enfrijoladas ya listas. Entonces solamente van a tomar la tortilla, la remojan en la salsa de los frijoles por un lado y por el otro. Después la transfieren a un plato y justo al centro de la tortilla le van a agregar un poquito del pollo deshebrado. Después la doblan por la mitad para que les quede la enfrijolada y continúan repitiendo este paso hasta que las tengan todas listas. Ya que estén todas listas les van a agregar un poquito más de la salsa. Las pueden meter al horno para que se mantengan calientes o las pueden servir al momento. Ya que las sirvan las van a decorar con un poquito de queso fresco y cebollín verde picado y al servirlas sobre su plato le pueden agregar un poquito más de la salsa de los frijoles y sobre la salsa van a colocarlas enfrijoladas. Después las decoran con un poquito más de queso y un poco más de cebollín y también las pueden decorar con crema líquida y eso es todo. Quedan riquísimas, se las recomiendo mucho. Buen provecho. Espero que este video haya sido de su agrado. No se olviden que para imprimir esta y otras recetas tienen que visitar mi blog. El enlace está por aquí abajo y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest y estoy en todos lados. Así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Bye bye!